Todo mundo al centro de la pizza Vamos a bailar esa noche Al estilo tumbado Y las cumbias Perrrrón Esa noche Era nada más, esta ruleta va dedicada para todos los que les gusta Como a la chica del tatuaje tumbado Suavecito, suavecito Esa noche Venga Hasta que se casen Baila, baila Baila, goza, baila, goza Esa noche Con toda mi bandita Perrosa, goza, perrosa, goza Al estilo Tijuana La bella, bonita Esa noche El pingüino tumbado Así se llama Esa noche Y para la noche Para Ana Sanchez Para Ana Sanchez Perlizua Y toda la bandota Versapuza Para el Pantera La bella brinda Sabor, 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 sabor Dice Con quien la escuchase Con su oliva tumbado Tu, 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 tumbado Ah, perro Y el perro del barrio Al arde y voy Venga Sato, saúl Oye, que sabor, que sabor, que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Venga, venga Sí Para el chico de los besos, ¿qué? De los cincuenta mil besos, ¿ah? Si ya me debes un chico Hace un chico que no te veo, carnal Venga el sabor de esa noche Para el hombre de los mil besos Como la cosa Chaval, 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 chaval La cumbia del pingüilo Para la señora Verónica Que la buscan en la puerta Que la buscan en la puerta Esa noche Esa noche Esa noche El screen La pequeña Geraldine Esa noche Chaval, 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 chaval ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¿Viene quién? ¿Viene quién? El de los dientes de leche El perro Permunes ¡Pinche pelón! ¡Venga! La jubia del pingüino tumbado Alecina, Tijuana ¡Aaah, perro! Para los malditos quincuas ¡Esa noche! ¡Oye, qué sabor, qué sabor, qué sabor! Los malditos quincuas Hidalgo Tijuana ¡Sanazo! ¡Lo escuchaste en Tijuana! La jubia del pingüino tumbado ¡Aaah, aah, 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 aah! ¡Como la juzga! ¡Para los revueltos en la jubia! ¡Esa noche! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué bailen anduse! ¡Qué bailen! Los tóxicos venturos Que quieren su placazo, esta noche Hey, que esperas que no te encueras, pícale carnal, quiero mi placazo Quiero mi placazo Tum, 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 un barro En el perro del barrio Toda mi bandota Perro sanosa, esta noche El pantera, diabita La bella morita El famoso Temo Toda mi bandota Perro sanosa Tijuana Siempre con el perro del barrio Todos los inalcanzables chiqui huepas Toda la bandota de Tijuana, gracias En unos momentos más, ya viene quien